Pues yo empecé a navegar cuando tenía ocho años porque siempre vivía aquí en Punta, al lado del club, a mi padre le encantaban los barcos, a mi familia en general había navegado siempre y mis hermanos también. Empezamos desde muy chico aquí en la escuela de vela y al final a mí yo venía de pequeña a pasar el tiempo con un poco de guardia y me encantó. Yo lo primero que gané más importante fue el Provincial de Huelva, después el Campeonato de Andalucía, después el de España, un por equipo de Europa y lo último es el Campeonato del Mundo. Yo he dedicado todos mis fines de semana hasta aquí navegando, he estado, he perdido fiestas, he perdido todo de estudio y día tras día navegando y ves que ganar un Campeonato del Mundo es como lo máximo que te puede pasar. Yo creo que lo más duro es seguir después de lo duro que es un día entero sufriendo en el agua y no ganar la regata o quedar la última, lo más duro al día siguiente vuelve a montarte en el barco. Yo aparte de estar navegando estoy estudiando en farmacia y además no la estudio en mi casa sino que la estudio en Sevilla y para navegar es bastante complicado. No tienes tiempo para todo, o sea, navegar es un deporte que necesita invertirle muchísimo tiempo. Cuando navego me siento a gusto, no sé, me siento feliz, se me olvidan mis problemas, como desconexión de todo. Una de las cosas que me empuja sigue navegando y esto son mis padres porque yo sé que mi padre es feliz cuando yo gana una regata. La gente aquí en el Club de Punta es como mi familia. Tú haces las cosas por ti pero te das cuenta que a la gente que te quiere le importa pues como el doble felicidad que a la gente consigues algo.